Con la finalidad de aportar en la reactivación económica y productiva de Tarapacá, Compañía Minera Doña Inés de Coyahuasi continúa haciendo entrega de los fondos comprometidos en el programa Impulso PYME. El fondo concursable de 2.000 millones de pesos está destinado a apoyar a pequeñas y medianas empresas de la región cuyas actividades se vieron afectadas a raíz del estallido social de octubre. Tenemos una riqueza increíble y por ende tenemos que en momentos de esta naturaleza compartir, porque así lo proporciona nuestro gran propósito, es decir, somos mucho más que cobre, tenemos la riqueza y queremos que la sociedad trascienda cada día mejor. Así que estas muestras de desarrollar a gente de esta naturaleza que hoy día sabemos que pasan por momentos difíciles, pero de esta manera creemos que estamos haciendo un impulso, tal vez un grano de arena. Señala el Ejecutivo que no dudan que los emprendedores con su esfuerzo superarán este periodo de baja económica. Estamos recién comenzando, esta es la tercera, van a venir muchos más, no se olviden que aquí hay un fondo de 2.000 millones de pesos para compartir con nuestros vecinos, con los entornos de la región, para que ellos puedan nuevamente rehacerse y con su energía crecer. En la oportunidad se entregaron 50 aportes, cuyos montos alcanzan hasta 5 millones de pesos, dependiendo de la evaluación del daño de cada caso. Nos ayuda a superar un poco este mal rato que nos tocó vivir en este cortito tiempo que estuvo bastante intenso la movilización social. ¿Cuál es el área especial que ustedes desarrollan? Nosotros teníamos una cafetería con mi señora en la avenida Arturo Prat, justo así como en diagonal a la choza, entonces estábamos como a 10, 20 metros de las barricadas, de todas las noches, de las movilizaciones, del término de las movilizaciones, entonces era como bastante complicado el día a día. Esto nos ayuda para poder no tener que despedir gente, por las bajas ventas, porque todo esto ha sido un ciclo, un periodo, entonces nos sirve para no tener que despedir, para poder volver a implementarnos y volver a tener los mismos productos que teníamos, porque estábamos como escasos de productos y cosas que no se podía comprar todo, porque por lo mismo afectó lo que nos afectó y el mismo estallido social, que por las marchas se cerraba, entonces han sido dos meses bastante complicados. No hay que dejar de considerar que las pymes somos el impulso laboral de todo Chile, y bueno, para mí es súper reconfortante que empresa que no tiene nada que ver con mi rubro, aporte al beneficio de Tarapacá, creo que tiene una tremenda responsabilidad social empresaria, y eso un poco nos enseña de que no estamos solos, no estamos solos y eso es súper reconfortante a la hora de volver a reinventarse, o volver a salir adelante. El plan de reactivación económica contempla además el pago de facturas a 14 días a las pymes con casa matriz en la región, y el reemplazo de la boleta de garantía por una póliza de garantía.